No mames, nos están quemando A ver, aguantamos No estás disparando ni haciendo nada, por cierto, eh, nomás estás ahí de turista Bájate Pero sí, son blindados Mierda Bájate, claramente dije, bájate Mira, no me levantaste, güey Amigo, amigo Carajo, pues si hace la animación de que sí te levanta, estúpido Mira Oye, ni siquiera me da la opción Ya ves, ya lo glitchaste, güey Otra vez hiciste otra levantada, fantasma Donde no, no, te levanta, no te levanta, te deja en el piso Mira, ya estás otra vez Ya morí, ya morí, ya morí, ya morí Ya morí No me apareció el botón ya de levantarte, cabrón, te dije que no glitchearas nada Pues tú dijiste la palabra, güey, es tu culpa Ah, yo, yo Hola, Josu, ¿qué cuentas, Josu? Estoy aquí jugando Sine Road 3 Con mi amigo Lector, el glitchento, nos acaba de glitchar el juego Marco está de testigo